Estamos de vuelta en el blog de Karina y una pregunta muy frecuente que nos haces en redes sociales es acerca de la doble personalidad de los signos. ¿Existe? ¿Es posible que nuestra personalidad también se deba de acuerdo a nuestro signo para resolver todas esas dudas? Tenemos el día de hoy a Soraya de los Ángeles, vidente, angióloga y sanadora en el programa como siempre, Soraya. Muchas gracias por la invitación y nuevamente con ustedes, mis Ángeles Guerreros, que están ahí conectadísimos en el blog de Karina. Hoy día vamos a hablar de la personalidad de los signos, esa doble personalidad. Explícanos un poco acerca de la doble personalidad de los signos porque suele ser muy confuso. Mira, esa parte oculta que tenemos todos en sí, a veces no mostramos nuestra verdadera cara o nuestra verdadera faceta. De repente cuando nos disgustamos, cuando estamos enojados, esa parte oculta que sale, sale a relucir por algún motivo. Pero definitivamente no es nada malo, es parte de nuestra personalidad. Y hoy día vamos a conocerlo. Y vamos a saber en qué momentos tal vez podemos aplicarlo y en qué situaciones. Claro. No necesariamente para el mal. No, y sobre todo yo he traído algunos tics como colocar una vela de qué color según tu signo para de alguna manera equilibrar esas emociones, esos pensamientos de repente negativos que por ahí se pueden cruzar y puedas tener. Entonces vamos a también aplicar algún tic también en nuestra personalidad para equilibrar un poco ahí. Muy bien, entonces vamos a hablar de Aries, el primer signo zodiacal. Aries, el líder de los signos del zodiacal, mi guerrero, mi optimista, Aries siempre está siempre adelante de liderando, siempre quiere salir ganador, aeroso de toda batalla, de todo lo que se concreta, todo lo que se propone, siempre sale arriba, siempre ganador, pero hay que cuidarse siempre de este dinámico, entusiasto signo, porque cuando se molesta, mi querida Ariana, puede ser muy violento, a veces muy hiriente con sus palabras. Entonces, esa es su doble personalidad, mi querido Aries. Entonces vamos a equilibrar esas energías colocando siempre una velita blanca. Si tú conoces a alguien de signo Aries y de alguna manera lo sientes así, muy violento, muy agresivo con sus palabras, coloca una vela blanca para de alguna manera equilibrar esas energías. Perfecto, entonces vamos a conocer a Tauro. Qué miedo, me voy a conocer a mí misma en estos momentos. Tauro, Tauro, siempre sensual, siempre atractiva, siempre protectora, siempre trabajadora, mi querida Tauro. Tú tienes un carácter muy lindo, muy sublime, pero a la vez, como eres muy protectora del hogar, de tu pareja, de los seres que amas, eres hiper celosa, súper celosa. Entonces, esa es tu doble personalidad, eso que no muestras de repente, pero vamos a equilibrar esos celos, mi querido Tauro, colocando una vela de color rosado. Vela color rosa. Para todas las Tauro como yo, a colocar una vela color rosa y a controlar esos celos. Esos celos y sobre todo inhalar rosado, exhalar rosado, para de alguna manera relajarnos y dejar ir esos celos. Que no se apoderen de nosotros. Muy bien, vamos a presentar a Géminis. Géminis, mi niño grande, mi eterno niño grande, siempre juguetón, dinámico, inteligente, súper brillante, mi querido Géminis. Tu doble personalidad radica en esos cambios repentinos que tienes de carácter. Puedes estar muy alegre, de repente estás muy triste, muy tristón, estás muy llorón, siempre quieres manipular a la pareja, a las personas que están a tu lado, siempre tratándolas de llevar a tu lado, de convencerlas. Entonces, ese lado de Piscis, muy cambiante, vamos a equilibrar siempre con una vela celeste. Vamos a armonizar esas energías para que no estés tan voluble, mi querido Piscis. Géminis. Géminis, estoy yo confundiéndome con Piscis. Muy bien, vamos a hablar. Porque se parece mucho, mucho. Ah, mucho, ya más adelante. Sí, mucho se parece. Vamos a hablar de cáncer. Cáncer, cáncer, mi guerrero. Sobre todo, este signo tan sensible del zodíaco, tan maternal, tan protector también y sobre todo tan alegre. Este signo, su doble personalidad radica en que como tiene una memoria de elefante, como tiene una memoria que nunca se olvida de ningún detalle del pasado, siempre lo trae al presente por alguna razón y es muy rencoroso. Como las mujeres, ¿no? Es muy rencoroso. No olvida, no perdona, mi querido cáncer. Entonces, esto tienes que de alguna manera transmutar. ¿Cómo vas a hacer? Vas a colocar una vela de color rojo para fortalecer tus pensamientos, tus ideas y de alguna manera tu fe también. Y tratar de perdonar, ya sabes, mi querido cáncer. Muy bien, cáncer, a olvidar un poco y a dejar la memoria de elefante que todos tenemos. Ahora vamos a hablar de Leo. Leo, esta energía hermosa que posees, mi rey del zodíaco. Siempre quieres salir ganador, orgulloso, full pilas, inteligente, siempre estás activo. En las reuniones eres el sol de la fiesta, mi querido Leo. Pero eso sí, esa doble personalidad que te caracteriza siempre es que de repente en algún momento te pones muy posesivo y muy dominante con los seres que amas, con las personas con las que trabajas. Es como que siempre tienes que llevar el control, mi querido Leo. Entonces, vamos a equilibrar esas energías con una vela de color verde. Siempre pidiendo sanación, siempre pidiendo el equilibrio en nuestra vida, mi querido Leo, para que todo funcione de maravilla. Excelente. Y ahora, Virgo. Virgo. Virgo es perfeccionista, es muy espiritual, es muy maternal, muy protector también de la familia y sobre todo muy trabajador, muy ordenado, mi querido Virgo. Tú tienes tu doble personalidad cuando algo no sale bien, eres muy exigente contigo mismo y con los demás. Siempre buscas la perfección, siempre estás ahí quisquilloso, mi querido Virgo. Tienes que equilibrar siempre esas energías, siempre encendiendo una vela de color morado, una vela violeta para transmutar esas energías y no ser tan pesado, no ser tan cargoso en algunas cosas que tú mismo te propones y a veces te frustran, ¿no? Entonces tienes que evitarlo. Muy bien, hemos tenido la doble personalidad de los signos, los seis primeros signos con Soraya de Los Ángeles. Pero ella se queda más adelante para continuar. Pero a quien tenemos ya aquí en el mall es a mi Karina Preciosa. Y por supuesto, viendo todas las ofertas que hay aquí en el Centro Comercial. ¿Por dónde te encuentras, mi amor? ¿Dónde estás? Hola, ¿cómo están? Bueno, pues estoy aquí caminando en el Centro Comercial, disfrutando de tanta gente que ha venido aquí. Qué rico, qué rico poder saber que uno puede venir, conversar, tomarse un café, hacer las compras, ir al gimnasio, ir al teatro, en fin. Tienen todo para pasarla genial. Pero yo ahorita te cuento que tengo moda para ti. ¿Quieres aprender un poquito más? Moda para hombres y para mujeres. Vamos con el segmento a la cuña, señor director. Adelante. Y estamos ya de regreso. Qué rico estar aquí en el Centro Comercial. Un saludo para todas las personas que están rodeándonos. Ponche, señora. A ver, desde arriba si ponchan o de quién les hacen la... Ahí están. Saluden, por favor. Cuánta gente se ha reunido. Nada rico como poder compartirlo con ustedes. Bueno, pues yo quiero contarles que hoy vamos a disfrutar de un desfile mixto. Ya nos tocaba ya. No solamente mujeres, no solo exclusivos para caballeros. Hoy vamos a disfrutar de ropa para todos los que viven en tu casa. Así es que atentos porque te presento la marca RCF Jeans. Y vamos con el desfile. Entonces empezamos con Beisha. Beisha, qué linda está. Déjenme observar bien. Bueno, pues se han dado cuenta que el look es en jean. Y es que el jean está totalmente en moda y jamás pasará de moda. Miren qué linda la tonalidad de este color de jean. A ver si me miras para ver cómo es adelante. Ay, miren qué lindo. Tiene estas aplicaciones con brillos. Y el jean en sí también tiene un pequeño detalle así de esparchita, ligero. El chaleco también tiene un bordado. Porque los bordados, recuerden ustedes, que está totalmente en moda. Miren ahí a un lado un bordado sutil, elegante, lindo. Para aquellas personas que de repente no les gusta algo tosco, ¿no? O un color muy fuerte. Esta marca tiene todo lo que a ti te gusta. Miren ese polo también. Un polo que tiene, aparte de ser un color bastante combinable, en la parte del brazo, te veo ahí un detalle súper lindo, unas costuras que le dan el toque de sensualidad. Porque también hay algunas personas que no les gusta mostrar mucho, pero sí que tengan esos polos detalles bonitos para poder realzar la figura. A ver si me das una miradita a mí, beija, para poder ver. Ah, es totalmente llano adelante, un cuello ojal. Miren qué sentador y lindo. ¿Te gusta este color? Bueno, pues ya sabes que esta marca lo tiene para ti. Las tallas que tú estás buscando también las tienen y puedes preguntar por ellas seguramente desde la más pequeña, 26 hasta la 32 o 34, ya me van a decir, por favor, las tallas. Pero ahí está, precioso. Ahora, pueden usar, recuerden, como una pieza completa, como un conjunto o pueden usarlo también separado. El pantalón con otra blusa, el chaleco aparte. Aquí le sacan el jugo a las prendas. Pero ahora invitemos a Luis, porque Luis está guapísimo. Miren qué lindo ese outfit que él está luciendo. Empecemos por la casaca, señor director. ¿Le parece? Miren qué linda casaca. Diferente. Apenas la ven, ya es una casaca totalmente distinta porque tiene rasgados. Tiene este lavado, un wash ligero. Y además de eso, tiene otro tipo de colores. Combinación de colores que la hace mucho más linda. Una tonalidad más clara. Súper in. Miren las costuras, el color de las costuras. Y bueno, pues, si te gustó la casaca, ¿por qué no comprarte también la camisa? Miren esta camisa en verde militar, manteniendo un poco también la línea de la tonalidad de juego que tenía la casaca. Los parches. Los parches siguen de moda. Y para los chicos, súper lindos también. Camisas con bolsillos, camisas para todo andar y el pantalón. Qué bonito está. Miren ustedes, qué lindo el color. Primero, lindo. Los rasgados. También, no veo bien por la casaca. A ver. Los rasgados. Miren qué lindo los cortes. Súper sentador. Además, pitillo, cómo les gusta a los chicos ahora en este momento. ¿Te gustó este conjunto? Ah, pues, esta marca lo tiene. Atento, que en un ratito vuelvo a decir la marca. Pero míralo bien, ¿ah? Puedes comprarla a tu hijo. Puedes sorprender a algún familiar. Al papi de casa, ¿por qué no? Mira qué lindo está Luis. Y así puede lucir algún familiar tuyo en casa. Atrévete. Ve, a ver. Ahí está Rosalie. Miren qué lindo, ¿ah? Muchos dirán, wow, qué lindo. Se ve un color de jean con otro color de jean. Es que sí, se utiliza. Se ve súper lindo. La casaca es en tonalidad más oscura. El pantalón es una tonalidad más clara. Pero miren lo lindo de esta casaca. Se han dado cuenta que no tiene el cuello típico de camisa, el camisero. Es un cuello redondito. Miren qué lindo. Súper suave, porque es en algodón la parte del cuello. Súper cómodo. Además, con los botones adelante. Si tú quieres ponerte bien una chalina con la casaca, esta no se va a ver un bulto grande. Esta casaca es como que es ideal también para lucir también un collar. Algo que tú tengas abajo. Mira ese polo, el color. Qué lindo está. Tiene un truco este polo, ¿ah? Acabo de descubrirlo. No solamente el escote, sino miren qué lindo me voy a acercar. Miren estos detalles. Súper sensualones. El color también bastante combinable. Y el pantalón, si tú quieres utilizarlo con tacos, si tú quieres utilizarlo con zapatillas, con oxfords, tú le haces el doblez que necesite. Algo también importante de este pantalón es que tiene la cintura ancha, que es lo que hace. Y siempre te hemos recomendado esos gorditos que tú quieres ocultar. Pues con este, con este, esta pretina ancha en la cintura vas a poder ocultar esos molestos, esos molestos rollitos. Bueno, pues, José. José, qué guapo luce José, ¿ah? ¿Qué tal sonrisa de nuestro modelo? José está luciendo una casaca espectacular. Una casaca que está súper en moda. Y estos parches también están lindos. Es una casaca bomber con aplicaciones de parches bordados en un color súper combinable que queda muy, pero muy bien. Vamos a ver qué es lo que tiene abajo de esa casaquita. A ver, muéstrame, por favor. Miren ese polito en cuello B. Qué bonito está. Un algodón suave, 100% algodón también. Con este detalle de botones en cuello B, que estiliza mucho más a los chicos. Ahora, ajá, ahora sí podemos verlo. Miren qué bonito está. Ah, miren, tienen las costuras al revés que lo hacen ver súper interesante. El pantalón ahora. Enfoquémonos en el color del pantalón. Es un gris también, ¿no? Lavado. Miren qué lindo está. Súper en tendencia. El estilo que tú estabas buscando. Semipitillo. Súper cómodo. Y bastante combinable. ¿Te gustó lo que ha lucido, José? Bueno, pues mira Beisha lo que trae ahora. Beisha. Miren esta blusa. Esta marca se caracteriza realmente porque tiene de todo. Es de polos en algodón, casacas bomber, jeans. Mira esta blusa linda con aplicaciones en tonalidades plateadas, media plateada, dorado, dorado, ¿verdad? Por la luz, doraditas. Bastante elegante. Miren qué linda la luz, Beisha. Y así podrías lucirlo tú también. Lo puedes acompañar con jean, con un pantalón de color, con lo que tú más desees. Lo importante es resaltar realmente cuando vas a alguna reunión. Y con esta camisa y ese pantalón estoy segura que lo vas a lograr. Más accesorios, créeme que con un par de aretes es suficiente porque es preciosa. Pregunta por las tallas. Vamos a invitar a Luis. Mira qué linda está esta casaca de jean. ¿Te gustó la anterior que lució? Pero mira ahora esta. Esta en este color ladrillo, espectacular. Un guinda, ¿verdad? Espectacular. Miren qué sentadora. Con la camisa a cuadros. Realmente este tipo de casacas es bastante combinable. Te la puedes poner con la camisa, con una chompita en cuello B. Se hace mucho frío como hoy, por ejemplo, que aquí está helado. Les cuento, si vienen por la parte de Plaza Norte, Lima Norte, ha bajado bastante la temperatura. Está lloviznando. Así es que esta prenda que está luciendo, Luis, es ideal. Miren qué linda esta camisa a cuadros. No tienen nada que envidiar a otras tiendas. Aquí tienen todo para los caballeros y tienen todo para las chicas. Este jean está precioso también. Cada una de las prendas que nos están desfilando sorprende. Que los off-shoulder ya no están de moda. ¿Quién dijo? Miren qué linda se ve esta camisa que luce Rosalie. Con detalles también de aplicación de lentejuelas. Miren qué lindas. Off-shoulder. Los hombritos al descubierto. Bastante sexys. Y con el mismo pantalón. Mira qué lindo puedes utilizar tú el jean con jean. Atrévete. Se ve lindo. Es el pantalón con corte corazón. Y ya les hemos contado que levanta las pompas y te arma muy bien el derrier. Ya lo sabes. Súper linda. Rosalie con las prendas que nos está luciendo de la marca RCN Jeans. Miren qué linda está. Me encanta. Me encanta. Pero José también trae más. Uy. Es que las casacas. La están rompiendo esta marca con las casacas. Créanme que son espectaculares. Miren qué lindas están. Con los cierres en los hombros. Con detalles. Con los parches. Que ahí vienen las modelos a acompañarlas. Miren qué lindas. Qué casaca te gusta más. Qué blusa te gusta más. Todas están preciosas. RCF Jeans 1980. Muchísimas gracias por haber estado aquí en el programa. Cualquier cosa, gato que se te perdió. Recuerda que el programa se repite mañana. Y más tarde lo encuentras en YouTube. Muchísimas gracias a todos. Nos vamos a la pausa comercial. Y regresamos con los otros signos del Zodíaco. No se preocupen. Regresamos con más. No se preocupen.